Que los dueños y patrones me peleen la verga, los candidatos ya no saben ni que decir. El gordo de... en la mira con cariño se tiró a diputado. ¡Oye, René! No, mano, no tengo pisto. También la chimoltrufia chafa de nuestro mundo. Puta, yo me tiro de alcalde. ¡Oye, René! ¿Qué querés, feto de ganso? ¡Oye, René! Quiero que me respondas algo sinceramente. Ahora, Nocero, te tengo que revisar el ensayo del acto del come galletas. ¡Ok! Entonces, revisa mi acto. Pesado, a nadie le interesa verte violando gallinas en el escenario. Yo, personalmente, prefiero ver a Colón cantando. A las putas me las pongo aquí, me las pongo aquí. ¡Siriaco! ¿Dónde estás, Colón? ¡Hijoputa! ¿Quieres que te diga qué es lo que dice la gente que parece mi nariz? ¡No! ¡No, Siriaco! ¡Te voy a decir de todas maneras! ¡No quiero saber pisado! ¡Pipiriche de viejo! Mmm... ¿Pipiriche de viejo? ¡Sí, ciérdate si la miras así de cerca, ve! Mmm... ¡Siriaco, deja estar pelándote la verga! ¡Habrá la verdad! ¿Vieres que es un imán de culos? Mmm... ¿En serio? Mmm... ¿Por qué es un imán de culos esa tu mierda? ¡Si así es de grande mi nariz! ¡Imagínate mi verga! ¡Estoy verde vendida! ¿Encima un chilero va? Mmm... Sí, la verdad es que yo la tengo tan chiquita que no tengo necesidad de usar pantalones. Ni más sentido, pésame cerote. Sí, sí, como sea, ¿dónde está ese cerote? Bueno, como te estaba diciendo, otro problema que tengo cuando voy caminando por la calle, es que tengo que caminar de puntitas para no machucarme la punta de la verga. Así que ese palomudo tiene sus desventajas. ¿Sabes? Ahora sé por qué me siento incómodo cuando me hablas de cerca. ¿Aquí entre nos? ¡Eso me excita! Mmm... Sí, eso supuse. Puta, al fin se dignó a venir ese cerote. Bueno, sólo eso quería saber. ¿Tus secretos a salvo conmigo? ¿Qué haría cartiza? Mira, ¿ya saliste el comigalletas? Tenemos un problemita con eso, creo que está bien drogado. Mmm... ¡Dame otro cerote, dame! Mmm... Seis... Mmm... Mmm... ¡Contame mejor los huevos! Mmm... ¡Siete! ¡Presta! ¡Siete! ¡Champurradas! ¡Con fashish! ¡Ah! 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 ¡Que role la moja! ¡Mota que alucine! ¡Ah! Mmm... 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 ¿Por qué no me extraña? Todos los días es la misma mierda. Siquiera se rolaron un poco los hijos de puta. ¡Uno! ¡Dos! ¡Sáténtela! Si... Cabal... ¡Dos Coyoles! Mmm...